0, bueno, 0, 4 ¿Me levantas la pollera? Ay, ostras, me levanto la verga Ay, esa, esa es la, 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 la del agua, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, yo, no me puedo decir que no, yo sé cuál es Ya la vi Sí, sí Yo Mi compa, al menos pajero, aquí, mira Es más, es más, es una, en algo como el cuadro roja Como con blanco y la, y la, 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 la chema es blanca ¿O no? Sí, sí, sí No papi, lo estudié y me lo aprendí ya